Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio 11 con el Valencia Club de Fútbol Final de temporada Henry Valdés enfrenta al Barcelona de Luis Enrique De la MCN Luis Suárez, Messi y Neymar No solo ellos, todo el equipo que tienen es tremendo Y aquí ya están los fichajes como lo pueden ver Ahí está Aleix Vidal El lugar, no es la MCN totalmente Ahora es la MSB O MBS No, bueno, no No olvidenlo En la sección del Pol Ustedes decidieron que Henry Valdés debe regresar a América Aquí están los resultados del Pol Ahí tapando nuestra alineación Pero ya la conocen en la descripción del video Disculpen, hay otro Pol para que vayan a votar por los equipos en América Se hará el modo carrera que tanto querían en América Ustedes lo votaron Si a alguno no les gusta la edición Una disculpa Pero el que no se va a disculpar aquí es Sergio Busquets No lo puedo creer como te canta de ese cabezazo ahí Pero bueno, si busquets está bien, está más alto Te lo dejo pasar solo en esta ocasión Sí, yo sé que a algunos no les va a gustar Yo sé que a muchos les va a encantar A mí la decisión, yo confío en ustedes totalmente Y ahora me toca a mí hacer una gran carrera Con el equipo que ustedes elijan En la sección de la descripción del video Ya les decían, va a haber equipos en América MLS, Liga BBVA, MX Bueno, la Liga MX, BBVA así se llama Si no, también va a estar Argentina, Colombia y Chile Todos equipos de ahí Va Henry Valdés a regresar Seguramente tendrá una apuesta muy, muy jugosa Pero aquí Pablo Piatti dice Si se va Henry Valdés hay que despedirlo en grande Al menos así lo dice el equipo ¡Oh, Alcácer! Alcácer no le llegó el memo El memo, ya saben la nota Porque Alcácer, Alcácerismo Eso va a tener implicaciones muy fuertes Obviamente en el estilo del modo carrera Al menos porque aquí estamos con el Valencia Y regresar a América Mientras aquí Lionel Messi siendo Lionel Messi Va a implicar obviamente que los fichajes Que yo les decía que si fuéramos a irnos a otro equipo Si me hubiera gustado llevarme a Paco Alcácer Si vamos a América no me voy a llevar a Paco Alcácer Obviamente, leales, youtuberos Dependerá si nos vamos a México, a Estados Unidos Qué tipo de fichajes se harán Pero una vez iniciado esa temporada con ese equipo Pues obviamente ya decidiremos qué fichajes se harán Y también en la descripción del video Habrá otro poll Habrá otro poll Donde les voy a preguntarle Vean aquí el partido que se mandó Claudio Bravo ¿Por qué lo perdemos? Les voy a adelantar que lo perdemos Claudio Bravo jugó como un fenómeno En la descripción del video Pregunto simplemente si quieren que simule hasta el año 2016 O comencemos en el año 2015 En realidad se comienza en el 2015 Yo personalmente creo que sería mejor simular hasta el año 2016 No sé si de donde estemos con Henry Valdés O regresar en el tiempo Si lo podemos decir así Y comenzar otra vez en el mercado de fichajes de invierno Este modo carrera comenzaría en febrero ¿Por qué en febrero? Porque es el final del mercado de fichajes de invierno Y pues ya todos los fichajes de invierno en todo el mundo Ya deberían estar finiquitados Ya no debería haber más Así que sería el equipo completo Así que podríamos empezar inclusive en febrero Más bien no hacer nosotros fichajes Comenzar en febrero Todo eso lo estaré leyendo en la sección de comentarios Leal y youtuberos Yo sé que a muchos no les va a gustar la idea Que nos vayamos del Valencia O que nos vayamos a América Pero ahí están las pruebas Se las demuestro Solo queda en mí hacer un excelente trabajo Dar lo mejor de mí para este nuevo modo carrera Y por lo pronto como decía él Los jugadores ya todos están enterados Que Henry Valdés viajará a América No se sabe qué equipo ofreció mucho dinero por él Porque después de estar con el Valencia Regresar a América parecería un paso abajo en su carrera Pero ustedes lo decidieron La ley y ustedes parece un paso abajo en una carrera Tengo que ser completamente honestos Si me preguntan a mí Me hubiera gustado ir a Alemania Me hubiera gustado ir a Roma A Napoli Pero bueno Ganó eso Y nos vamos a ir con todo con eso Con toda la confianza Con toda la actitud Y hablando de eso Vamos con toda la confianza Y toda la actitud Para enfrentar la final de la UEFA Europa League Contra el Lokomotiv En el Signal Iduna Park Westphalen Stadion Otro de los equipos Que también estuvo muy cerca De haber ganado Haber ido al Borussia Dortmund Y mientras nos estamos preparando También aprovecho para decir Me alegra en cierto momento Que no haya ganado el Milan Porque recientemente También se inició un nuevo carrera Con Dark Crown en el Milan Y Zuller Play Que es un amigo Que hace mucho que no recordaba Gameplay FIFA Pero cuando se cambió el nombre No me había enterado Ahí me dijeron En la sección de comentarios Bueno en realidad Fue en un mensaje directo De Facebook Que él tenía un modo carrera Con el Borussia Dortmund Y yo dije Bueno A mí no me gustaría hacer Y otros mismos modos carrera Que otras personas en YouTube A mí me gustaría tener Un equipo diferente Para que ustedes tengan Esa opción de ver equipos De ver equipos diferentes No ver siempre los mismos equipos No ver los mismos fichajes Yo siempre Es parte de la filosofía Que hace deportes Yo intento ser único Por eso prácticamente No veo los videos De modo carrera Es algo que no les había comentado Que seguramente verán En un videoblog Que también se estará subiendo Esta semana Yo prácticamente no los veo Los apoyo Yo intento darles like Cuando nos tratan así Del contenido como tal De sus series Intento comentar Intento ir a apoyarlos Por lo mismo Que ya les comentaré Yo considero que No lo haces intencionalmente Pero alguna u otra cosa La sacas de los modos carrera Y no quiero que vayan a decir Que le estoy copiando a alguien O no quiero Yo mismo No quiero pensar Lo que decir Esto lo estás sacando De este canal Y si no me entienden Seguro que me explayaré Mucho más en ese videoblog Volvemos al tema De los últimos partidos Con Henry Valdés Con el Valencia Y en este partido Vemos como le llega El balón André Gómez Que pone un tremendo balazo Imagínense De estar dirigiendo André Gómez Podríamos ir a dirigir A Gerardo Torrado ¿No? A Gerardo Torrado ¿No? O al Gullis Peña Y a Orbelín Pineda Algo así ¿No? Podríamos terminar En Argentina En la embeleza Granichaca En Saya Granichaca Voy a extrañar tu cabello Pero en Saya De fuera del área Y muy bien en el fondo Guillerme Pero tenemos Un tiro de esquina Henry Valdés Se siente seguro Se siente contento ¿Qué sucederá aquí? Pablo Piatti Viaja el balón Quien remata Bueno Europa Con la Roma Con Napoli Con Borussia Bueno con Bayer Leverkusen Aunque el proyecto Roger Schmidt No me hubiera gustado Terminarlo Y yo llegar al equipo El Bayer Leverkusen Con el Borussia Mungengladbach Con el Schalke 04 Hubiera sido muy bueno Hubiera sido muy bueno Y porque no voy a fechar Rodrigo Con el América O con Vélez Ars Y lo con Independiente Obviamente no Y ven aquí Gol, 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 gol Joao Cancelo En qué momento nos regala Ay, la celebración No olvidémosla por completo Pero el gol que nos regala Joao Cancelo Tremendo golazo La única opción Ahorita estaba pensando Que podríamos llegar a fechar Rodrigo Si nos vamos a la MLS Vámonos a la MLS Y nos llevamos a Paco Alcácer En la MLS No habría tanto problema Aunque yo sé que A mí no me gustaría ver Que Paco Alcácer Se fuera a la MLS tan pronto Al menos no en este MLS Yo creo que en un futuro No va a haber ningún problema Pero bueno Pablo Piatti Dejando atrás a los rivales Pablo Piatti Que también se vería muy bien en la MLS No lo creen Rodrigo Dice sí Te verías bien Pero mejor quédate en el Valencia Obviamente ellos quieren quedarse en el Valencia Por lo que están haciendo Porque se van a convertir en los campeones De la UEFA Europa League De la mano de Henry Valdés Después de no haber ganado nada Con el Santos de Brasil Llega el Valencia Los mete a la UEFA Champions League Los mete a la final de la Copa del Rey Va a decir que ganan la Europa League Pero bueno Nos primero nos metimos a la Copa del Rey Y estamos ganando la UEFA Europa League Henry Valdés se prepara para salir a escena Para salir y levantarse Como el nuevo campeón Como el nuevo monarca de la UEFA Europa League Tiro libre para el locomotivo De Moscú Pero el balón pasa por fuera El Valencia gana la UEFA Europa League Nos coronamos como los campeones De la UEFA Europa League El locomotivo ha caído Pudo haber sido el Olympique de Marsella Pero terminó siendo el Olympique de Zamedov Es un buen jugador Zamedov Se los recomiendo que lo revisen Así lo celebra el Valencia André Gómez No se lo puede creer Sí se va Henry Valdés Se va coronándose Carlos Se va por dinero Probablemente ya descifraré Qué historia ponerle a la decisión Que ustedes han decidido Y al equipo Ya solo resta Que ustedes decidan En la descripción del video El poll En la descripción del video Obviamente Y ya nomás En qué tiempo vamos a comenzar Yo propondría Que comencemos En febrero Esa es yo creo Que la mejor idea Y simplemente No prestar mucha atención A todo esto que se jugó Simplemente Podríamos hacerlo así Me gustaría Y sería el episodio 13 Seguramente sería el episodio 13 No para decir Este es un nuevo modo carrera O probablemente Puede ser el episodio 1 De la temporada 2 Así lo podríamos manejar En este caso con Henry Valdés Que al final de cuentas El objetivo con Henry Valdés Es estar cambiando de equipo Para hacer esto Para levantar trofeos En Europa League En Champions League En la Liga BBVA En la Serie A En la Barclays Premier League Henry Valdés Ha salido victorioso De la UEFA Europa League Henry Valdés está llorando Porque sabe Dios mío Qué guapo estoy Y qué bueno estoy Para entrenar Ahí está el resultado Ahí están los muchachos contentos Toda la afición del Valencia Agradecida a Henry Valdés Por lo que ha conseguido Ha regresado A la cima de Europa A la cima A la segunda cima De la UEFA Europa League Digamos que está como Un monte muy grande De la UEFA Champions League Y abajo Unos Qué quieren Unos 50 metros Más abajo de ese monte El de la UEFA Europa League Del cual se ha quedado Campeón el Valencia Se han coronado De la mano Del mejor Medio campo De cabello De la mano De dos de los laterales Jóvenes más prometedores De tres grandes De tres grandes porteros De una dupla de centrales Tremenda De Nur Y Shkodran Mustafi Y de la RAP Y de todo el equipo Número B Aquí está Tres a cero Le ganamos al locomotivo Y ahí está nuestro camino Todo lo que hicimos Para llegar Hasta aquí Leales youtuberos El episodio El episodio Aún no termina Tenemos final De la Copa del Rey Barcelona Contra Valencia En el Mestalla La despedida Perfecta Para Henry Valdés Pronto Descubriremos Su futuro Pero el presente Está aquí Nos tenemos que enfrentar El Barcelona Que en el inicio De este episodio Nos ganó Nos ganó Y muy bien Dos a cero Ahora en la final De la Copa del Rey Ahí está David Villa Esa podría ser Otra gran opción El NYFC New York City Football Club Con David Villa Con Frank Lampard Y ver muchos De los fichajes Que van a tener Se efectuó el Super Draft Esta semana Podríamos ahí Ver si ya están actualizados Estos jugadores No lo sé Estaría muy bien NYFC Tómenlo muy en cuenta Sería una gran opción En la MLS Y creo no haber visto Muchos modos carrera En la MLS Personalmente Es una liga Que me gusta muchísimo Que yo digo Que tiene muchísimo futuro Ya lo había dicho Yo creo que Más tardar 10 años Va a ser una de las Grandes ligas En el mundo La apuesta De los estadounidenses Pero ahora Henry Valdés Tiene que pensar En este partido En el hoy Vemos que David Villa Sale Sale De este partido Como titular Contra su ex equipo También contra el Barcelona Se enfrenta Al Barcelona Que lo viera salir Que lo viera Con muchas alegrías En este equipo Y una lesión muy fea Por cierto Pero ahora Se enfrenta Con el equipo De sus amores Villa Villa Maravilla Nos enfrentamos A Luchito Suárez Al pistolero Al Lionel Messi Que genial Tiene sus tatuajes Lionel Messi Y que genial Juega el fútbol Para mí No hay comparación Con Lionel Messi Es el mejor Y se enfrenta Al mejor técnico Del mundo Al más guapo Al más carismático Al que tiene El ego más grande De todos También El más arrogante En rivales Contra el Barcelona Final de la Copa del Rey Así comienza El primer balón Es para Arda Turán Ahora sustituyendo Leis Vidal Sale muy bien Jaume Domenech Para salvar Esa Jaume Este jugador De la cantera Del Valencia Que se tiene ganada La afición En la realidad Con tremendas actuaciones Demostrando su gran calidad Aquí en el FIFA No se queda muy atrás Jaume Domenech Y ahora al ataque El Valencia Gaya El balón llega Javi Fuego Fuego Susi llama Los bomberos André Gómez Con Paco Alcacer Alcacerismo Alcacerismo En el fondo Claudio Bravo Este arquero Es impasable De verdad No puedo creer Lo de Claudio Bravo Primero que sea tan bueno En el juego Y segundo Que no tenga su cara real No puedo creer Esas dos cuestiones En el juego Al ataque El Valencia Minuto 83 Se nos está acabando El tiempo Munir El Haddad Y recupera Pero Javi Fuego Pierde la cabeza Javi Fuego Puso en llamas El medio campo Del Valencia Y va a recibir La roja Al minuto 83 Es expulsado Javi Fuego No lo puedo creer Se está yendo Con polémica Henry Valdés Con controversia total Veamos la jugada Munir Con el balón Oh Y si era roja Por detrás A las piernas El balón estaba Muy lejos Del jugador Y viene al ataque El Barcelona Con Sergi Roberto Pero nos vamos A tener Que ir a penales Y Henry Valdés Habla con sus jugadores Previo a la tanda De penales Ya hemos estado En las penales Con Henry Valdés Que les dirá A sus muchachos Para la tanda Para la tanda De los penales Muy bien Ya estamos aquí No Hagan Que esto Deja De valer La pena No hagan Que nuestro camino No valga la pena Más les vale Tengo un contrato Firmado Muy muy bueno En América Y más vale Que no me lo cancelen Si es que perdemos Esta final Así que salgan a ganar O los despido A todos Los corro A todos Yo mismo Les termino El contrato Y se van Del Valencia Y todos Vamos juntos Que como les gustaría eso Salgan a ganar Maldita sea El primer penal Es para Luis Suárez Luis Suárez Contra Jaume Domenech Jaume le dice aquí A mi izquierda Luis Suárez Le No Lo engañó totalmente Jaume Domenech Con la atajada David Pilla Su último gol Con el Valencia Así se despide De la afición Villa Intentando darles Una nueva final De Copa del Rey Rakitic Contra Jaume Jaume Contra Rakitic Iván Contra Jaume Que va a ser La atajada De Jaume Domenech Se está convirtiendo En el héroe De esta tanda De penales Rodrigo Rodrigo Que va a ser Rodrigo Va a poner el cañón Va a poner colocada Cañón En medio Arriba Y donde nunca hubiera llegado Claudio Bravo Probablemente pudo haber llegado Muy bien colocado El mejor jugador del mundo Contra Jaume Domenech Se frena Y vean Que definición Inatajable Simplemente Perfecto Álvaro Negredo Que entró exactamente Para esto Que va a ser Negredo Sangre fría Panenca Álvaro Negredo A la Panenca Si lo falla Andrés Iniesta Se termina aquí Iniesta Contra Jaume Que ha atajado dos Y si solamente Ha permitido uno Que va a ser Andrés Iniesta Va a poner el cañón Va a poner la Panenca Increíble Imítalo de Negredo Si Xhaka Lo anota El Valencia Se corona Henry Valdés Mordiéndose las uñas Aquí se puede terminar Se va con la Copa del Rey Con la Europa League Habiendo quedado en el tercer lugar De la Liga BMW No Lo atajó Claudio Bravo Lo atajó Claudio Bravo Y es Dani Alves El encargado De empatar el encuentro Y que todo dependa De Paco Alcácer O Jaume Domenech Se convierte en el héroe De la final De la Copa del Rey El doblete del Valencia El doblete El doblete Jaume Jaume No hay cuantos jugadores Tengo que nombrar Me estoy cansando Pero si Es que son todos los que nos fueron tan importantes Como Granit Xhaka Andre Gómez Javi Fuego Enzo Pérez Dios mío Que equipo teníamos Que equipo tuvimos Se ha tomado la decisión Henry Valdés Se va como campeón De la UEFA Europa League Pronto anunciará Su nuevo equipo Pronto se sabrá Donde dirigirá Tiene una oferta jugosa Tiene una oferta Que lo llenará De dinero Que equipo decidió pagar Que equipo tuvo ese dinero De donde lo sacaron Si no Porque si es un equipo Que no tiene tanto dinero En la realidad Podríamos decir No sé Que sacaron el dinero En el banco O algo por el estilo Pero todo eso Lo discutiremos Ya saben En la descripción del video Están las votaciones No lo olviden Espero que hayan disfrutado Esta temporada Al mando del Valencia Nuestro interinato Con el Valencia Donde nos coronamos Dos veces Donde nos alzamos Hasta la tercera posición Donde David David Villa Levanta la Copa del Rey Y así se despide David Villa Así se despide Henry Valdés Lo consiguieron Somos los campeones De España Somos los campeones De la UEFA Europa League Y de España La Copa del Rey La Liga la perdimos Pero quedamos en tercer lugar Los metimos a la UEFA Champions League Espero que estén Orgullosos de nosotros Espero que estén Orgullosos de este equipo Yo lo estoy Estoy muy orgulloso De lo hecho de esta temporada De lo hecho En este modo carrera Ya saben Temporada 2 Episodio 1 Probablemente así se llame Ustedes deciden El equipo En la descripción del video Ustedes decidieron El continente Del formato De la serie Prácticamente Porque voy a tener Que adaptarlo Como ya lo decía A lo largo de este episodio Y Henry Valdez Regresa a América Ya lo hizo con Santos Y ahora ¿Quién será? La MLS NYFC Los Ángeles Galaxy New England Revolution Portland Timbers La Liga Vancomer BBVA La Liga MX Cruz Azul Pumas Chivas El América No por favor No voten por la América No se quedan Voten por los que ustedes Desean Lely YouTuberos Monterrey Tigres Argentina Independiente Rosario Central Racing New Digo Old Boys Porque quería decir New el Old Boys Y también están los Old Boys Pero los Old Boys Creo que no a muchas personas Les agrada ese equipo River Plate Y Boca Juniors Voy a estar pensando Seriamente Ponernos en el Por Lely YouTuberos Si no están Ya saben por qué No están Ni Boca Juniors Ni River Plate Y pues Lely YouTuberos Espero que hayan disfrutado Estos 6 meses En el juego Con Henry Valdez Interino Técnico interino Del Valencia Viajaremos a América No se termina necesariamente La historia en América Como así estamos Regresando a América Podríamos regresar a Europa En un futuro No queda descartado La opción de la Roma No queda descartado La opción de Napoli No queda descartado La opción de Inter De Milán De Napoli Probablemente el Milan sí Probablemente el Milan sí Porque es un modo carrera Que hay muchísimo Que también lo quería discutir Eso pero pues ya no hubo necesidad Al haber ganado Y no No es un albur No es un albur Al haber ganado El modo carrera En América Esto es solo Un nuevo paso en el canal Un nuevo paso de Henry Valdez ¿Qué equipo elegirán? Ya les dije A mí me interesa mucho Hay un YFC Puede ser en México También en Argentina En Chile o en Colombia Henry Valdez Aceptó el dinero Henry Valdez Aceptó la propuesta Y seguramente querrá ir A ganarlo todo En América Eso es Toño Por ese video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Si me están bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar entradas De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa Y no olviden comer frutas Y verduras Ahí nos hablemos Y no olviden comer frutas